Porque si lo pierdes, pierdes el camino, ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó. Muy bien, una vez más, una vez más porque le pegó poquito. Dice una vez más, dale, dale, dale. No pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó. Bien, muy bien, ahora sí, un chiquito formado. Vamos a empezar con los chiquitos. A ver este chiquito, órale. Háganse para atrás. Háganse para atrás. Todos, dale, dale, dale. Porque si lo pierdes, para atrás. Ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó. ¡Fuera! A ver otro pequeñín. A ver esos de allá. Bien, pégale. Pero ayude el papá. Bien, todos a cantarle. Dale, 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 dale. No pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó. Bien, vamos a ver a alguien más. A ver, es un pequeñín. A ver esta. Órale. Háganse para atrás. Todos, dale, dale, da. No pierdas el tino. Porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le diste una, ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres. ¡Bien! 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 Muy bien. Órale pues. Todos a cantarle. Dale, 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 dale. No pierdas el tino. Porque si lo pierdes. No pierdes el camino. Ya le diste una. ¡Bien! You got it.